8 horas radio por FM Symphony, 91.3, con nuestro invitado del día, que aparte es un amigo de años, y durante muchos años ha sido auspiciante de todo lo que hemos hecho a través de 168 horas. Estamos hablando de Carlos Juncos, candidato a concejal del Frente Progresista Cívico y Social en San Isidro. Carlos, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buen día. Muy bien. Muchos te conocen por tu actividad privada, que tiene que ver con la imprenta, hace muchos años ahí en Bécar, ¿no? Sí, ya hace casi 20 años que estamos en la zona de Bécar, vivo en Bécar, respiro Bécar todo el tiempo, 24 horas becarense. Está muy bien, que la escuchamos a diario en nuestro programa, hace muchísimos años que nos das una mano. Bueno, ¿y cómo decidiste dedicarte un poquito a la política? Porque nunca lo habías hecho, es la primera vez que sos candidato. La primera vez que soy candidato, sí. Yo hace 31 años que comencé a participar colaborando con la Unión Cívica Radical, en su momento desde el comité de Crisólogo Garralde de Bécar, que fue un comité muy importante, un comité que tuvo una juventud muy interesante, hasta que se logró la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Argentina. Sí. Y nosotros participamos de ese proceso, yo con 16 años. A partir de ahí siempre colaboré, tanto, bueno, en el partido, en lo que es Juventud Radical, participé bastante, inclusive tuve la oportunidad de viajar en el año 89, invitado por la Fundación Arturo Illia a Portugal, a Europa, a un evento de Juventudes Políticas Argentinas, donde fuimos tres personas invitadas del radicalismo. Y bueno, ahí estuve, me eligieron por mi actividad militante, pero siempre acompañando, o sea, nunca siendo partícipe de ninguna lista en primer lugar, ni nada, o sea, las listas que participé fueron siempre ad honorem, cargos partidarios, Juventud Radical, Comité de Distrito, Secretario del Comité de la Unión Cívica Radical en San Isidro, pero nunca, siempre dedicado yo a mi actividad privada y bueno, vivo de eso, ¿no? Claro, seguro. ¿Y qué fue lo que te decidió ahora a finalmente ser candidato? Y por el Frente Progresista, ¿no? Cívico y Social, que serían casi primos de los radicales, porque digo, está Margarita Stolvice que era radical de base, ¿no? Sí, sí, bueno, el Frente Progresista tiene muchísima gente que estuvo en el radicalismo y nosotros pertenecemos al sector del radicalismo. Bueno, tuve un ofrecimiento de gente que estaba en el partido, que venía colaborando hace años, me dijeron, Carlos, tenés que ser vos, creo que es un buen momento. Yo la verdad que me costó un poquito la decisión porque, bueno, tengo mi actividad privada, no me va mal, o sea, no me puedo quejar, la pude llevar bastante bien dentro de todo, de los momentos difíciles que a veces tiene el país. Hablé con mi familia y me dijeron, mirá, por ahí siempre acompañaste, quizás sea el momento de que vos le puedas dar una mano al barrio desde tu lugar y, bueno, en este caso me tocó encabezar la lista y fuimos a las internas, que fue el único sector político de San Isidro que pudo realizar las elecciones en La Paz o como corresponde, ¿no? No hubo otro sector que dirimiera sus candidaturas dándole la opción al vecino para que vote, ¿no? Había tres listas, ¿no? Teníamos tres listas, una que la nuestra, bueno, en este caso estaba conformada por yo del radicalismo, segundo carotenuto que es de GEN, que es directamente la gente que trabaja con Margarita Stolvice, y Aragona que es un sector del ARI de Lilita Carrió en San Isidro. En frente competían con nosotros una lista de socialismo y otra lista de libres del sur. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder ganar esa elección con el casi 49% de los votos, en segundo lugar libres del sur con el 27% y en tercero el socialismo con el 23%, aproximadamente, dos porcentajes más, por número menos. ¿Y cómo después se hace un reparto, digo, como le corresponde al que salió segundo intercambiar concejales, candidatos? Sí, se había establecido que había un piso de un 15% mínimo de esa elección para conformar la lista. Una vez que pasaste ese piso se empezaba a mechar entre los candidatos según la cantidad de votos. En este caso la lista quedó conformada con, bueno, en este caso yo en primer término, segundo Aguirre de Libres del Sur y tercero la señora que me acompañaba Carotenuto del GEN y cuarto la gente del socialismo. En este caso no sé si es Inés Martino o Pedro Salas porque hay un tema de cupo porque son tres mujeres. Claro, claro. Así que creo yo que va a ser Pedro Salas, pero bueno, se está decidiendo en estos momentos. O sea que bien, ¿no? Bastante democrático la interna en ese sentido, darle espacio a aquellos que pasan en un piso. O sea que las tres listas van a estar representadas en esta lista final del frente. Las tres listas están representadas, sí. Creo que está bueno porque, bueno, representa a distintos espacios y cada uno con un trabajo diferente al otro. Nosotros trabajamos un poquito más en lo que es las zonas de los centros populosos, por ejemplo, Becker, San Isidro, Martínez, la gente de Libre del Sur, tiene un trabajo importantísimo social en sectores de barrios carenciados. Entonces, bueno, creo que es importante la conformación de la lista. Me parece que está buena la oferta que le hace el Frente Progresista en San Isidro a nivel local. ¿Qué porcentaje de los votos del total han sacado en las pasas? El 9,5%, 18.200 votos aproximadamente. Sí, eso lo alcanzaría. Si se repitiera en octubre, dos concejales ingresarían casi seguro. Sí, lo que pasa es que el piso en su momento era más bajo, era más o menos de 15.000 porque no votaba tanta gente, pero por suerte participó muchísima gente. Se nota que la gente tenía ganas de dar su opinión a través del voto. En este caso estamos hablando de que aproximadamente 16.000 votos sería el piso para ingresar concejales. Bueno, después hay un tema de división que hace que entre el primero y bueno, automáticamente casi estaría entrando el segundo. O sea que si hoy hubiese sido octubre, creo que San Isidro hubiese sido, hubiese habido siete concejales del sector de Gustavo Poce, tres del sector de Durrier y dos del espacio nuestro. Y ahí se queda hasta este momento. Sí, la gente no conoce mucho esto. No hay una división del sistema DON para la elección de concejales, sino que hay un piso que hay que superar y eso hace que sea más difícil ser concejal a veces que ser diputado nacional. Totalmente, sí, es un piso elevado, bastante alto. De hecho, hemos visto como listas que en su momento han tenido importante representación. Por el caso, por ejemplo, del sector de Chamatrópolos, que ha llegado a colocar cuatro concejales y en este caso llegó al 1,58% y pico. Es muy difícil, la verdad que es difícil. Es una tarea complicada llegar a más de 100.000 hogares en San Isidro para informarle a la gente de donde la propuesta de cada uno. Claro, seguro. Aquellos que no conocen de política piensan que hacer política es una pavada, que se yo, y vos mismo lo dijiste, a mí me va muy bien en la actividad privada y es todo un riesgo, es todo una... Aparte tengo un amigo también radical, el doctor Claudio Fonsín, que dice que entrar en política es un poco tirar la honra a los perros a veces, ¿no? Porque está muy mal vista, lamentablemente, la política. Sí, sí, es así. Vos sabés que en el momento en que me hicieron este ofrecimiento de encabezar la lista, yo digo, si hubiese recopilado todo lo que decía la gente al respecto, es increíble, porque muchos me decían, Carlos me decía, vos en el barrio te conoces todo el mundo, te saludan, mi hija me decía, papá, vos cuando vamos a campeonato te saluda todo el mundo. Y me dice, y ahora después se van a enojar, no te van a saludar más. Y es difícil, ¿viste? Porque uno está acostumbrado, es verdad, ¿viste? Al día a día salir a la calle, al ir a la carnicería y cruzar la calle, estar en el kiosco, tomar un café en la otra cuadra, y siempre saludando al vecino. Y esta vez te toca desde otro lugar. Lamentablemente la política hoy está un poco mal vista. No en este caso porque la política sea mala, yo creo que la política es espectacular, lo que han hecho las cosas mal quizás son los hombres, los políticos, ¿no? Y bueno, a nosotros nos tocará la tarea de tratar de demostrar de que se puede hacer política desde otro lado, y no desde el enriquecimiento personal, o desde las cosas feas que, bueno, no todo el mundo está en eso, obviamente. Seguro. Sí, hoy es noticia, me parece, los 5, 6, 7 que están delinquiendo, y no el resto, porque hay una porción muy importante, creo yo, de políticos, que son muy honestos y trabajan por su lugar, ¿no? Seguro que sí. Los otros días se armó mucha polémica cuando la presidenta dijo que estábamos mejor que Canadá y que Australia y demás, ¿no? Sí. Y el análisis que yo digo es, no, obviamente que no somos ni Canadá ni Australia, porque en Canadá hay canadienses y en Australia hay australianos. El problema es que en Argentina hay argentinos. Nos tenemos que hacer cargo todos de lo que nos sucede, ¿no? Sí, sí, somos responsables nosotros de las cosas que nos van sucediendo. Venía pensando en el auto recién en el tema de la provincia de Buenos Aires, porque cuando me levanté hoy veía a Scioli y yo decía, la provincia de Buenos Aires está en quiebra, está en rojo. La provincia de Buenos Aires está siendo gobernada hace 25, 26 años por el mismo sello político. O sea, uno se pasa la pelota con el otro todo el tiempo. Y yo digo, ¿de quién es la responsabilidad esta? Creo que nosotros como vecinos nos tenemos que hacer cargo de eso. Y nosotros también, como representantes de un partido político, hacernos cargo del por qué no llegamos a la gente para que nos voten en su momento, ¿no? Porque me parece que esto sería deslindar responsabilidades y no hacernos cargo de lo que como partido nos ha sucedido también, ¿no? Seguro, seguro que sí. Estamos charlando aquí con Carlos Juncos, él es candidato a concejal de Frente Progresista Cívico y Social en San Isidro. Tenemos que cumplir con nuestros auspicientes. Y después charlamos un poquito de cómo ves a San Isidro, qué ideas, qué proyectos, en qué te gustaría laburar si la gente te eligiera como concejal, ¿te parece? Perfecto. Ya volvemos.